... ... ... ... El proceso de la lana lo vendí de mi mamá. Es magia. Es magia, de verdad. Es un momento bonito porque se comparte el mate, la conversa. Yo como que me conecto con la naturaleza, con el paisaje. Y como que mi trabajo siempre sale con relación a lo que yo en ese momento estoy sintiendo. Siempre trato de combinar colores, transmitir alegría, paz, tranquilidad. Una vez hilada ya es parte de tus palillos. Empieza a tejer. Puedes teñir incluso también productos con productos naturales, con cebolla, con hojas de árboles, con raíces, con frutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!